Oh, jeje, está muy divertido estar aquí corriendo, pero, oigan, ¿no saben dónde está Noopsie? Noopsie se fue, se fue de aventura Noopsie a cuadernos, chas. Sí, se fue y me dejó aquí con ustedes jugando, sí. ¿Y alguien sabe algo de Winky? Porque yo cada vez estaba enfermo, pero ya no pudo salir. Sí, yo creo que seguirá enfermo Winky porque él otra vez lo fue a bichitar y creo que sí se seguía sintiendo un poco malito de la panchita. La doctora Noopsie le recetó unas buenas medicinas. ¿Y creen que se salga aliviado de tomar el hielo? Oh, yo digo que ha de tener bichos malosos en la panza. Ah, jeje, a lo mejor, oigan, oigan, ¿quieren unas galletitas que dejó Noopsie? Oh, sí. Sí, claro. Dejen que las traigo. Ok, ya tenía afro, ya se estaba tardando Nani en que nos ofreciera algo de comer. Nuestra mamá nunca nos deja de comer, ¿verdad, Pechechín? No, nuestra mami siempre está ocupada trabajando, pero lo bueno es que tengo a mi hermano que siempre me da mis bichos. Mira, aquí está una, nada más que son un poco raritas porque Noopsie las hizo. Oh, esta, esta está negra, esta está quemada Nani. No, creo que tiene chocolate, jeje, jeje. No me voy a comer la mía. Oh, ¿y mi hermano? No, ya no sé dónde quedó mi hermano. Bueno, déjamela como. Oh, algo tienen estas, algo tienen estas cosas. No puede ser, me hice chiquitito. Oh, 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 oh. Te veo, hermano. Esta es, oh, otra vez Noopsie no la hizo con sus cosas. Siempre anda experimentando con nosotros. Sí, mira, ese cenario está enorme, Pechechín. Sí, ya la vi. Todo se ve grandísimo. Qué grandes zanahorias. Yo no sé de qué área no existan galletas, pero son aquí. Por aquí, por aquí va la zanahoria. Oh, no, aquí está Winky. ¿Qué va a ser? No, 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 aquí estamos. No, no, Winky, no te la comas. Ay, no, no, no. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡La zanahoria! ¡No, Winky, no! Pero el que se come más la zanahoria, cada vez nos está llevando hacia tu boca. ¡Ah, no, no! ¡Muchísima! ¡No me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¿Dónde está? ¡Es el Winky! ¡Ay, se me oyen las luces! ¡Ay, se me oyen las luces! ¡Vamos a necesitarle de unas espadas, hermano! ¡Oh, tú sí tienes una! ¡Y yo traía espadas desde hace un rato! ¡Pero traigo más espadas de repuesto! ¡Vengan! ¡Aquí hay una para Nani! ¡Y ten una para ti, Pecha Chin! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me la ganó Nani! ¡Pero vean esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese zanahoria que me comí me cayó mal! ¡Me voy a ir a acostar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Se está moviendo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estamos adentro de la panza de Winky! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a acostar! ¡Ay! ¡Ay, creo que ya se acostó! ¡Ajá! ¡Este! ¡Vamos a seguir porque teníamos que salir de aquí, hermano! ¡No vayamos a crecer grandotes adentro de Winky! ¡Y lo vayamos a explotar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Ay! ¡Son bichos de Winky! ¡Oh! ¡Son bichos! ¡Oh! ¡Sí se miran que hay muchas zanahorias aquí! ¡Oh! ¡Aquí el otro! ¡Ay! ¡Es un virus! ¡Oh! 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 ¡No pude matar! ¡Oh! 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 ¡Resiste, resiste! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Le va a doler un poco la panza a Winky! ¡Pero le voy a romper un poco de intestino! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Estoy matando bichos de Winky! ¡Saugen! ¡Saugen! ¡Ay! ¡Son demasiados! ¡Estas lindas es que tienen! ¡Como que son una zanahoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¡No pelees contra ellos! ¡Oh! ¡No estoy peleando! ¡Oh! ¡No salte ahí! ¡Estas lindas! ¡Estas lindas es que tienen! ¡Oh! ¡No hermano! ¡No! ¡Astras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Avoy! ¡Avoy! ¡Oh! 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 ¡Son demasiado! ¡Corran! ¡Para que no nos ataquen! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay! 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 ¡Siento como si hubiera una pelea dentro de mi estómago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Minkín nos está viendo! ¡Mamacín nos está sintiendo! ¡Oh! ¡Miente que estamos aquí librando una batalla contra todas tus zanahorias malvadas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Órale, fantasas! ¡Órale! 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 ¡Me quedé sin espadita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estos bichos están muy feos y muy malosos! ¡Oh! ¡Sí pudimos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan! ¡Ahí hay más espadas! ¡Ahí viene otra zanahoria de Winky! ¡La escucho cómo viene! ¡Oigan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más bien es un pelorín, hermano! ¡Oh! ¡Ay! ¡Se pusieron mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Me van a matar! ¿Dónde están ustedes? ¡Muévete, mueven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mataron! ¡Ayúdenle a Winky con su panta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándeles! 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 ¡No, espérale! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, vale! ¡Está mejor Winky! ¡Ay! ¡Ahí traen a Nani! ¡Nani, trae a todos los bichos! ¡Vamos, Nani! ¡Distráelos mientras les pegamos yo y Pechachín! ¡Sí! ¡Oh! ¡No anda acá peleando con un solo bicho! ¡Óndeles! ¡Nani, no me andes! ¡Me voy a tomar esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, qué! ¡Ah, caray! ¿Y qué hace el Winky ahí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mi nómada! ¡Ah! ¡Ah! ¡No debe ser un Winky que vive dentro de él! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya he hecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Me sacan muchos! ¡Hermano, ayúdame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayudando, hermano! ¡Soy poder hecho! ¡Hola! ¡Yo me atendio con esta zanahoria! ¡Con... ¡Ay, sí! ¡Pudimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pudimos! ¡Sí, ja, ja! ¡Ahora, hermano! ¡Wow! ¿Por dónde vamos a salir? ¡Ah! ¡Qué está pasando bien, qué bien! ¡Me estoy tomando un Bepto Bicicrab! ¡Ah, qué rico! ¡Wow! ¿Por dónde vamos a salir? ¡Oh, oh, oh! ¡Yo creo que no vamos a poder! ¡Oh! ¡No puede echar! ¡Y no podemos salir por la boca! ¡Vamos a tener que salir por la cola! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Me van a ganar de hacer popis! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Vamos a tener que hacer el agujerito de Winky para poder salir por las pompitas! ¡No, puche! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh! ¡No se va a hacer del baño! ¡Agárrense! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Estamos saliendo por la estúpula de Winky! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Esto lo te va a dar en la caquita! ¡También! ¡Júbate en la otra galletita y ya no! ¡A ver! ¡Oh! ¡Guácala! ¡Estamos saliendo en el guapo puede Winky! ¡Oh, vámonos! ¡Guácala, guácala!